...aspectos sensibles de la última respuesta que entregamos como ministerio, el que tuvo una amplia valoración en el espacio de la Asamblea Nacional, con un 90% de aprobación, que se discutió posteriormente en los territorios, con un 46% de aprobación también. Es decir, creo yo, tal como lo dije la semana pasada, hay espacio para que podamos tener una buena conversación y resolver este conflicto rápido. ¿Pero en su corazón tiene desayisparo mañana o no? Sin duda, eso es un hecho. El Colegio de Profesores lo ratificó, lo dijo, a través del proceso democrático que ellos tuvieron internamente. El día de mañana comienza el paro. Nosotros vamos a tener recién reunión hoy día, por lo tanto, posibilidades de entregarle una respuesta, sin todavía conocer de parte de ellos cuáles son los aspectos más sensibles. Y en ese plano, entonces, formular una respuesta que además tiene que ir a la consulta por los mecanismos que tiene la institución, porque ellos tienen que ir a la discusión en los territorios, sin duda que nos va a tomar más de un par de días. Pero vamos a trabajar para que sea lo más rápido posible y ojalá que el Colegio de Profesores tenga la voluntad de diálogo suficiente para que podamos cerrar esto rápido. Ministro, si está el Comité Político, ¿qué ha salido ahí también respecto a esto? ¿Están las negociaciones? Es que eso es un proceso regular, porque efectivamente como ministro nuevo de la cartera estamos haciendo diagnóstico y por lo tanto lo que se conversa en el Comité Político queda en el Comité Político. ¿Pero hubo alguna instrucción respecto a cómo llevar las negociaciones? No, simplemente teníamos que llevar adelante nuestra agenda y el diagnóstico que era importante para que el Comité Político lo conociera. Gracias. Gracias.